Comisario, bueno, se ha dado un accidente fatal en el fin de semana. Sí, el día sábado aproximadamente, 18.30, el personal policial, mediante un llamado telefónico a la comisaria de Hecho Cruz, donde le informan que habían impactado dos vehículos en la ruta, en la ruta, inmediatamente se desplaza el personal policial, juntamente con los servicios médicos, donde se establece que dos vehículos, una camioneta tipo Renault Boroch, con una Fiat, habían impactado por las causas que tratamos de establecer, han impactado a raíz de ese impacto. En el momento, lamentablemente, una persona femenina mayor fallece. Se trabajó en el lugar, juntamente con policía caminera, los servicios de emergencia y las personas que habían participado en la colisión, fueron trasladados al Hospital Salloc. ¿De dónde era oriunda la persona esta que falleció? Esta persona era oriunda del departamento de San Javier, de San Pedro. ¿El impacto fue de frente? Eso es lo que se está tratando de establecer, cuáles han sido los motivos del impacto. Para eso trabajó policía judicial, juntamente con su avioneta especializado, para establecer las causales por qué fue el accidente tan grave.